Hosteleroes es el nombre de la exposición fotográfica con la que Cerveceros de España quiere rendir su particular homenaje a los profesionales de la hostelería. La idea del proyecto de Hosteleroes surge en Cerveceros de España cuando vemos que año a año, desde el inicio de la crisis, el consumo de cerveza en esos establecimientos cae, sabiendo lo importante que son para estos establecimientos mantener su actividad y como una forma de apoyarlo moral y físicamente a estos héroes que día a día abren sus bar y mantienen sus establecimientos abiertos, dando empleo, generando motor a la economía, dinamizando la economía y apoyando el turismo. Sevilla ha sido la primera ciudad española en acoger esta iniciativa que pronto llegará a Madrid, Zaragoza, Coruña, Barcelona y Las Palmas, de la mano de algunos de los fotógrafos españoles más relevantes. Pues este tipo de iniciativas ayudan a fomentar la industria del turismo, que hoy por hoy es la más importante de nuestra ciudad, y además están directamente relacionadas con el consumo de cerveza, cerveza rubia en este caso, que es históricamente lo que más se consume en Sevilla, y con la tapa, por supuesto. En Sevilla el fotógrafo Francisco Guerrero ha sido el encargado de inmortalizar a algunos de los hosteleros sevillanos en el día a día de sus locales, en representación de todo el sector. En total han sido 10 los profesionales de la hostelería sevillanos que han prestado sus rostros para retratar a un sector clave en la capital hispalense. Es toda una historia plasmada en casi 60 y pico de años en nuestro caso, que, bueno, pues no solo es la hostelería, sino es toda una familia que está inmersa en esto de la hostelería. Así que para nosotros es una gran satisfacción poder seguir con el establecimiento y que seamos parte de nuestra ciudad por medio de la hostelería, parte de esos porcentajes que hacen que Sevilla, que nuestra ciudad, sea una ciudad importante. La exposición hace una llamada a todos los ciudadanos para que compartan las fotografías de sus propios hosteleros a través de las redes sociales Instagram y Twitter. La galería de fotografías al completo se podrá ver en la página web de cervecerosdeespañacervecear.com. Hostelero reconoce el valor social de la hostelería que a menudo se convierte en punto de encuentro y emblema turístico de sus ciudades. La relación entre cerveza y hostelería es muy, muy, muy intensa. En un 65% el consumo de cerveza en España se realiza en estos establecimientos de hostelería. En estos más de 250.000 establecimientos de hostelería, de los cuales sus ingresos netos dependen fundamentalmente de la cerveza. Entre un 25 y un 40% de sus ingresos es debido a la cerveza. Más del 90% de los turistas que nos visitaron el año pasado declararon haber consumido cerveza durante su visita a España. Sin duda la cerveza también es un gran motivador del turismo en nuestro país. Según un informe de cerveceros de España y la Federación Española de Hostelería y Restauración, la cerveza supone una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros. No hay duda que el sector cervecero y el hostelero siempre van de la mano.